¿Cómo está tu nena ahora? Y ahora ya se está revolucionando, eso es lo que me dijeron los médicos. Nosotros cuando vinimos acá... Ustedes le trajeron por una quemadura, ¿con qué se había quemado? Lo que me contó a mí la mamá, porque yo no vivo con ellos, lo que a mí me contó la mamá es que ella estaba cambiando a mi nene más chiquito y en eso cuando se fue a cambiar a mi hijo, escuchó el grito y salió a mirar afuera y ya le vio a mi nena que estaba todo quemado, los bracitos, las partecitas a los costados, la nalguita y lo que sería las dos piernitas. Y bueno, de ahí ella lo que hizo es lavarle las partes, porque estaba todo con tierra y tenía toda la comida. Y bueno, de ahí le llevó al hospital y del hospital le trasladaron de urgencia para estos lados. Y acá cuando las revisaron, ¿con qué se encontraron? Porque pasó algo tan o más grave que la quemadura. O sea, vino grave ya, ya viste, de allá. Por eso le pasaron para estos lados. Y en eso cuando, bueno, le trajeron para acá, los dos días nos enteramos, nosotros bajamos abajo porque nos hizo llamar al asistente social. Y bueno, nos hizo pregunta si... cómo había pasado, le contamos lo que había pasado en el hecho. Y de eso me dice, ¿usted sabe que su hija estaba abusada? Y ahí yo me quedé sorprendido porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Le digo, ¿cómo eso? No entiendo. Yo le miro a mi señora y mi señora, bueno, se alargó a llorar. Y me dice, sí, le encontramos a tu hija que está abusada. O sea, era por el tema de la quemadura, pero después se encontraron con eso. Y bueno, ahora vinieron los doctores forenses y están investigando ahora. Y ahora hay dos sospechosos. ¿Esas personas ya están detenidas? Están detenidas, sí. ¿Son familiares? Es el tío de mi señora, según el sospechoso. Pero bueno, eso ya se... Yo anoche hablé con uno del comisario que está a cargo de la causa. Este... Y me dijo que eso ya entregó toda la fiscalía. Bueno, se fueron, miraron allá. A ver, vos nos dedijos con tu familia porque vos trabajás en Santa Lucía, ¿es correcto? Sí, yo trabajo en Santa Lucía, vengo... ¿Ves los fines de semana a tu casa? Los fines de semana, ya lunes, yo devuelvo otra vuelta para allá. ¿Qué pudiste saber? ¿Cómo sucedió? Porque es una nena, en un momento dijo nada, tu familia... Eso es lo que yo hablé con mi señora, cómo ella no se dio en cuenta. Ella que le baña, que le cambia el pañal, cómo no se dio en cuenta. Ella me dijo que pudo haber pasado cuando vinimos nosotros acá en Corrientes, porque yo tengo un nene que tiene seis meses ahora. Ella cree que ahí fue que abusaron de ella. Bueno, él, el tío de ella estaba juntado con mi hermana, el marido, ¿viste? Y entonces, ella sospecha de él. Gracias. 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 Gracias.